Kema como se llama oye hay un ángel poderoso tomando nota con lápiz y papel ángeles guerrero atrapen a los que quieren salir están en desacato en el nombre de Jesús Te sometes A la palabra de Dios Estás aquí para obedecer ¿Sí o no? ¿Eh? No Estás aquí para obedecer ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú eres el demonio del más alto rano? ¿Eres el demonio del más alto rano? No ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? No, bebé ¿Cómo? Ira Ira ¿Tú eres el demonio del más alto rano? Ira Ira, eres el demonio del más alto rano Óyeme, siéntate bien, Aira Ahora, mi mamá es el herrero, siéntela bien Siéntelo bien, Aira Siéntate bien, párate Estás ante el trono de Jehová y de los ejércitos La presencia de Dios se respeta Y tú lo sabes bien, ¿verdad que sí? ¿Eh? No Escúchame, Ira Estás aquí para obedecer ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¿Verdad que sí? ¿Eh? Ella cumplió su pecado Y dió la pérmela ¿Oíste? Ay, bueno Ay, bueno Ángel Herrero Ahora, agarren la vida Y denle 10 horas más ahora De lo que no le son Hay un gane tomando rota Con la cruz y papel De toda tu irreverencia Le estamos al control De llevar a los ejércitos La corte de Dios Para respetarla Así que así de eso Te invito toda la fuerza Toda la fuerza me la invito Estás aquí para obedecer ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Eh? Dime, ¿sí o no? ¿No estás aquí para obedecer? No Tú eres el demonio del más alto rango ¿Tú no estás aquí para obedecer? Ok Vamos a ver si vengan Ángel Herrero En tierra media ira Diez mil espadas En la espalda A la cuenta de tres A la uno Dos Y tres Ahí está Recibe Recibe Las espadas Se llaman en fuego Las espadas Se llaman en fuego Quema 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 Y ahora ¿No estás aquí para obedecer? Ay, sí ¿Eh? Entonces siéntate bien Siéntate bien En el nombre de Jesús Yo te voy a preguntar ahora Y tú me vas a responder ¿Cuál fue la puerta Que tú quieres abrir? ¿Tú eres el demonio del más alto rango? ¿Eh? ¿Eres el demonio del más alto rango? ¿Eres el demonio del más alto rango? Dime, sí o no Que decirme Si eres el demonio del más alto rango No sé ¿Cómo Mira ¿Cómo tú entraste bien? No sé ¿No sabes cómo entraste bien? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Ay, yo quiero Yo no sé Yo no sé Te prohíbe cualquier irreverencia Aquí ante el trono De Jehová Dios de los ejércitos Estás aquí para obedecer Yo te voy a preguntar Y tú me vas a responder Se le está haciendo justicia A una hija de Dios La cual no tiene derecho legal A estar oprimiéndola a ella ¿Entiendes? ¿Me vas a responder la pregunta? Ángel Herbero Que la temperatura Del caldero De las seis hirviendo Se aumenta Diez mil veces Miren el caldero Ahí preparado Te voy a preguntar Y me vas a responder ¿Entendiste? ¿Entendiste? Ok Siéntate bien Estamos ante Ante el trono de Jehová Dios ¿Cuántos ángeles Hay aquí? ¿Cuántos ángeles? ¿Eh? ¿Cuántos ángeles hay aquí? ¿Eh? Tú eres el demonio Más allorando ¿Eh? Anaísa Ten ir ¿Eh? Ira 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 Habla en voz audible Que se le está haciendo Justicia Vamos a recuperar Vamos a recuperar Todo Todas las cosas Que ustedes le robaron A ella La vamos a recuperar Ahora ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí Ok Aparte de ti ¿Tú eres el demonio Del más alto rango? Sí o no Solamente Dí sí o no Sí o no Eres el demonio Del más alto rango ¿Eh? Responde Responde Te dije Oye mentira Sí ¿Eres el demonio Ramos? Ok Oye Oye Escúchame Por tu cooperación Yo te voy a enviar Una atención Por tu cooperación Oye ¿Vas a cooperar? ¿Vas a cooperar? Ok Ahora Todos los demonios Que están ahí adentro Quedan desgradados De toda autoridad En el nombre de Jesús Y tú quedas nombrado Demonio de Ira Demonio de más alto rango En este momento ¿Entendiste? Ok Oye Oye lo que vamos a hacer Oye lo que vamos a hacer ¿Tú le has colocado demonios A los hijos de ellos? Sí Demonio del que tú le has colocado a ellos A los hijos de ellos ¿Eh? ¿Qué tipo de demonios tú le has colocado? ¿Qué tipo de demonios tú le has colocado? Confusión Confusión ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Rebeldía? Si habla claro Habla que se te escuche Que mala que tú le has colocado a los hijos de ellos ¿Eh? Al grande Al grande Al grande ¿Eh? El alcohol Eso demonio Piénselo Piénselo por loco ¿Tú? ¿Lo entiendes? Ok ¿Él es cristiano? No No Ok Pero tú sabes que la palabra de Dios dice La palabra del Señor dice Que ella es piedra de tropiezo Que ella es piedra de tropiezo Para él Perdón a cristiano Ella Será él que es piedra de tropiezo Para él Oye aquí se prohíbe mentir Tú sabes lo que cuesta mentir Ante el Espíritu Santo ¿Oíte? ¿Oíte? Ok Ok Eh Vamos a comenzar a trabajar con ella ¿Oíte? ¿Entendiste? Ok Te dije que te prometí Que te voy a enviar a una prisión Donde no te torturen ¿Entendiste? Pero Tú vas a tener que obedecer a todo A todo Y rápidamente ¿Entendiste? Ok Entonces tú como demonio en alto rango que eres Sácale a ella Todos los demonios que le colocaste a ella Aparte de ti Aparte de ti Sácale Sácale Empieza mencionado por el nombre Los demonios que le ha colocado Esta hija de Dios Los demonios A depresión Sácasela Sácala Menciona los nombres ¿Cómo? Tristeza Tristeza Ángel Guerrero Atrápen la tristeza En caderno Del capítulo Y en cada voz de su celestial Confusión Ángel Guerrero Atrápenlo A confusión Ceguera Ceguera Atrápenlo Encadenados todos Vayan encadenados de capitán Y encerrando el calabón Solipiano ¿Cuál? Mentira La queja La queja La queja Mentira La queja Sácalo 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 Dile que se vaya La queja ¿Cuál es el buen alto rango? La lujuria 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 ¡Fuera! En nombre de Jesús Sigue Depresión Sácame de depresión Dile que se vaya A depresión Dile que se vaya Ok Ángel Guerrero Atrápen a depresión Ahí le cuartícenlo Te voy a hacer una pregunta Antes de continuar Tú le has puesto a ella Escabe los ojos Para que no vean En el mundo espiritual Quítala 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 Ahora me voy a dejar Quítala ¿Ya están quitadas? ¿Están quitadas? Sí ¿Lo sustentan Dante tu odio? Sí Ok Sí Padre Te pido que ella pueda ver Para que testifique Lo que pueda abrir En el mundo espiritual Como tú le estás haciendo justicia A tu hija A depresión Sácalo Sácalo Sí Dile que se vaya Menciona Se va a depresión Continúa sacando Desesperanza Desesperanza Se va a depresión Esperanza Ángel Guerrero Vayan atrapando Mientras lo vayan mencionando Vayan atrapando Encadenando Decapitando Y sacando Esperanza En carajosos del teatro Sácalo Sácalo todo Sácalo todos Todos Sigue mencionando Sigue mencionando Oye Rengol y odio Rengol y odio Canenado Decapitado Calamoso Soletear Vamos Síguelo sacando Síguelo sacando Continúa Continúa Mencionando Continúa Mencionando Continúa Mencionando Los nombres Cuando termine Me avisa ¿Entendiste? ¿eh? ok, le quedan más demonios a ella todavía, ¿no? ¿lo sustenta del trono de Dios? sí mira, escúchame oye, lo que te voy a decir había aparecido una firma de un préstamo que ella vi que cogió o el cual ella nunca ha cogido ¿quién fue que hizo eso? ¿quién fue que hizo eso? ¿quién fue que hizo eso? yo ¿tú? ok, entonces ahora mismo ve allá al banco ¿eh? no va a salir ella no va a salir ¿pero va a salir de ahí? no, no va a salir no va a salir madre no sale pero comenzate bien comenzate bien y ahora va a empezar ya va a hacer mi cámara estás aquí para obedecer ¿quiere que continúe la tortura? mi mano ¿quiere que? ¿se quema en tu mano? sí oye, te vuelves oye, le vuelves a los ángeles que te quiten la brasa de la mano le digo que se la quiten entonces va a cooperar ahora en el nombre de Jesús quito las brazas de fuego que están en la mano de ira para que siga cooperando bien en el nombre de Jesús ahora bien ya se quitan ¿eh? en el nombre de Jesús quito el fuego en las manos de ira ¿tú ves que no se puede relajar? en la corte de llevar de los servicios oye te vuelves a ordenar y te vas a obedecer ¿en la visita? ok ahora ve allá al banco ve allá ¿qué tú quieres entonces? ¿tú quieres que te metas en el caldero de sedil viéndote? ve allá al banco ahora mismo hay otro banco ¿ok? ¿cómo dijiste? hay otro banco también ¿eh? bueno ve ahora mismo en el nombre de Jesús a todos los bancos donde tú la tienes encharcada a ella vete ahora mismo ahora mismo en el nombre de Jesús la cuenta de tres vete ahora mismo ve a cero ve arregla todo toda esa firma bójala toda esa firma y sácala de la computadora tú la tienes metida en computadora ¿verdad que sí? ¿tú la tienes metida en computadora? ¿eh? 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 ella es firma sí pero sácala ella es fiel ella es fiel oye si te vuelven a los ángeles te vuelven a poner la tortura no soy responsable ¿te entiendes? tú sabes que tienes que respetar la corte de Jehová de los ejércitos vete ahora mismo y borra su nombre de esa deuda que ustedes le pusieron falsa en un banco ve y bórralo ahora mismo en el nombre de Jesús bórrala vete bórralo avanza ya ¿eh? ya la borrata del banco de ese préstamo falso que le pusiste ¿eh? no es falso el préstamo ah ya lo hizo ¿tú lo sustentas delante del crono de la de los ejércitos? bueno ok ve como quiera bórralo bórralo que Jesucristo pagó todas nuestras deudas ¿sí? ¿no? ¿no la pagó? ¿sí? ¿eh? sí entonces esa deuda la ve paga ahora ve paga ahora bórralo el nombre de ella de todos los bancos y de toda la computadora donde ella le ve dinero ve bórralo ahora mismo en el nombre de Jesús aunque ella no se va a hacer próspera no se va a hacer próspera ve bórralo ahora mismo en el nombre de Jesús bórralo me avisa como te he dicho en todo papel en banco de deuda bórralo todo eso ya ya lo sustenta delante del trono de Dios lo sustentas no lo sustentas no lo sustentas ahora que tú quieres el trono de altura pide lo mande ve borra su nombre de la deuda del banco ve te borra ahora mismo me avisa me avisa cuando te he dicho ya ya no bebe lo sustenta lo sustenta lo sustenta lo sustenta lo sustenta y ahorita al final le va a poner dinero en su puerta oye le va a poner dinero en su puerta pero vamos a distribuir todo el daño que ya han hecho a él entonces oye lo que vamos a hacer ahora ahora saca los demonios te voy a ayudar vamos a poner los ángeles que te ayude ángeles guerreros que se dan con una red ahora introducimos la red y atrapan a todos los demonios que Ira ha colocado en sus hijos y en su marido ahora mismo en el nombre de Jesús lo atrapa la red ahí en el nombre de Jesús lo atrapa la red ahora mismo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos fuera de todo encadenado decapitado encerrado en los calabozos celestiales prisiones de tortura en el nombre de Jesús ya está hecho los sustenta la red el nombre de Dios ok ahora tú me vas a decir ya estamos terminando el alma de ella el alma de ella ángeles guerreros atrapen a esos demonios que están saliendo ahí atrapenlos nombre de Jesús atrapenlos ángeles guerreros atrapenlos a esos esos están entesacados el alma de ella ¿dónde la tienen cautiva? en África en una región de cautividad en África ok ¿cómo se llama esa región de cautividad? busca bien ahí dime el nombre ¿qué? no, no, no no estoy escuchando en Nigeria en una región de cautividad en Nigeria tienen el alma de ella ahí santo y y en esa región de cautividad están sus hijos y su marido también ¿eh? no están libres las almas de ellos los sustentan dentro de Dios el alma de ella nada más está allá en Nigeria y en esa región de cautividad hay muchas jaulas ¿eh? hay muchas jaulas y como cuánto y como y como cuánto cristiano más o menos dame un número como cuánto cristiano pastor, evangelista profetas misioneros como cuánto más o menos dame un número más o menos aproximado ¿cuántas almas? muchos cientos muchos cientos hijos de Dios todo ¿verdad? sí yo sé que en la Biblia ustedes cómo se va a llamar a nosotros ¿ok? hay mucho demorio guardián en esa región de la utilidad un poco antes ¿eh? muchos dame un número más o menos un número un número muchos muchos demorios igualdianos si cumplí África ¿verdad que sí? ok entonces ahora ¿sabes lo que voy a hacer? ahora Padre Celestial Dios Todopoderoso Creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay yo te pido Padre que envíe la mitad de los ángeles que están a disposición de nosotros en el reino de los cielos que desciendan ahora mismo allá a Nigeria a esa región de cautividad ahora llueve ahora llueve del cielo allá en esa región de cautividad vamos a hacer una invasión a esa región de cautividad y ahora en el nombre poderoso de Jesús le cae un rayo del cielo a todo y cada uno de los demonios definir guardianes de esa región de cautividad le cae un rayo del cielo a todo y cada uno ahora mismo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se frisan los aires en toda África ahora deben de que nos vienen atrapando a todos los principados de África a todos los brujos de África en el nombre de Jesús son todos atrapados encadenados decapitados y encerrados en calabozos en el nombre de Jesús llueve a fuego 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 ángel guerrero atrápenos a todos a todos a todos a todos a todos a todos los demonios guardianes de esa región de cautividad en el nombre de Jesús atrápenos a todos a todos a todos a todos yo llueve a fuego 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 fuego, 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 fuego del cielo, fuego del cielo, fuego del cielo en el nombre de Jesús dame el reporte en vivo, ¿qué está pasando? ¿qué? ¿qué? ¿qué está peleando por ella? ¿qué está peleando por ella? ¿qué está peleando por ella? no, sí ¿lo viste? sí ok hay una batalla, dame el reporte en vivo, ¿qué está pasando allá? ¿un caballo blanco? sí oh aleluya, llegó el rey, un caballo blanco, ¿que pelean por ella? en nombre de Jesús ¿tuvo que decir de Jesús? ¿lo viste? hay una batalla de espíritu sí el pastor ¿el pastor de ella? el hombre el pastor Lowe ¿que está preso ahí? está peleando ¿está peleando? sí así que está morando ok ¿y yo estoy allá peleando también? sí ¿yo estoy allá peleando también? padre, en el nombre de Jesús dame otra espada una espada en cada mano en el nombre de Jesús Y ahora empiezo a decapitar a todos los demonios A todos los demonios guardián En el nombre de Jesús Comienzo a decapitar Yo soy el pastor Lobby Y todos los ángeles del cielo En el nombre de Jesús Decapitamos, decapitamos, decapitamos Decapitamos a todos los demonios ahí Decapitamos, decapitamos, decapitamos En el nombre de Jesús Yo llueve más fuego del cielo Fuego del cielo Fuego del cielo llueve en el nombre de Jesús Fuego del cielo Ya dime Ya lo atamos todos los demonios Se lo llevaron los ángeles Ok Ahora Yo tomo la llave de Jehová Y voy celda por celda A abrir todo y cada una De esas jaulas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Apertura de cáncer El vino a dar libertad a los cautivos El vino a dar libertad a los cautivos Y a proclamar Apertura de cáncer Apertura de cáncer Apertura de cáncer Libertad para los cautivos Se abre la celda En el nombre de Jesús Ahora Se abrió en todo allá Ahora yo Personalmente traslado a esta hija de Dios En mis manos El alma de ella La traslado aquí A su cuerpo En el nombre de Jesús Ahora todas las almas de los que están cautivos En esta región de cautividad Tráiganla a sus cuerpos De los respectivos ministros Pastores, evangelistas Profetas Misioneros En el nombre de Jesús Ahora Se le devuelven las almas 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 Vienen, vienen, vienen Libertad a los cautivos Libertad a los cautivos Libertad a los cautivos A eso vino Jesús Su sacrificio fue completo En la cruz del Calvario A eso Él vino A dar libertad a los cautivos Y a proclamar Apertura de la cáncer A todos los que estaban cautivos En el nombre de Jesús Dame el deporte Ya El alma de ella Se le devolvió Quién se la trajo Yo mismo Quién se la trajo Eh El patrón Y las otras almas Quién se la ha llevado Los ángeles Ok Ok, muy bien Muy bien Entonces ahora En el nombre de Jesús Venimos con todo el poder Del alfa y la omega Y todas esas aulas Dice la palabra del Señor Que los elementos ardiendo Serán desechos Así que en el nombre de Jesús Llueve fuego del cielo Elevado En cien mil veces más Su potencia De la que se necesita Para que esas aulas Sean desechas Desintegradas Destruidas En cien mil millones De partículas Ahora llueve Juego del cielo A esa región de cautividad Juego del cielo Invasión A esa región de cautividad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Llueve fuego del cielo Se destruye todo 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 Se desintegra Se deshace Se deshace Todas 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 Que esa región de cautividad Quede Desecha Por toda dependidad Hasta que Cristo venga Y haga toda la cosa nueva Que haga cielo nuevo Y quiera nueva En el nombre de Jesús Dame de porno Se destruyó La única actividad Tú le distante De cama de los ojos Ella vio Ok Y para que te estifiga Entonces ahora La finanza de ella La finanza de ella Vamos a buscar Vamos a buscar la finanza Y los dones Junto En el nombre de Jesús La finanza y los dones La finanza y los dones Su finanza ¿Dónde están? ¿Eh? En el mal Pero habla duro Habla duro Para que te escuchemos En el mar En una región de cautividad del mar ¿A dónde? En el viento del Leviatán Ah, pero ustedes colocan ahí Que colocan la finanza De todo el mundo Y la finanza de ella Y de muchos cristianos Mata en la isla La finanza de esta congregación Aquí De esta congregación ¿Están ahí también? En otra La finanza de esta congregación ¿Están presas? ¿Eh? ¿No? Ok Gloria a Dios Por eso entonces Entonces Ahí en el viento del Leviatán Sacan la finanza de ella Y de muchos cristianos ¿Verdad? De muchos cristianos Y de congregaciones ¿Verdad? De iglesia ¿Verdad? Dime tú más o menos Explícanos La finanza de quién está ahí Aparte de la misma Del papá de ella Oh, qué bien De su familia ¿Verdad? Habla duro Que no te escuchamos La de su mamá La finanza de su familia ¿Verdad? Y las otras demás Finanzas que están ahí ¿De quién son? De cristianos Del mundo entero ¿Eh? Ok Ok Entonces Oye lo que vamos a hacer Ahora En el nombre de Jesús Ámenes Herrero Aten a todos los demonios Guardianes de los océanos En el nombre de Jesús Átenos Ahora mismo En el nombre de Jesús Le cae un rayo del cielo En la cabeza A todos los demonios Guardianes de la finanza De la región De cautividad de los océanos En el nombre de Jesús Ahora mismo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora mismo Dime ya está hecho Ok Entonces ahora yo En el nombre de Jesús Tomo la espada Que me dio Jehová En el nombre de Jesús Y ahora voy En buena Ahora en el nombre de Jesús Y ahora mismo Los ángeles vienen Con cofres Con cajas Atrapan toda esa finanza Y se la traen de vuelta A todos sus dueños En el nombre poderoso En el nombre poderoso de Jesús Ahora mismo En el nombre de Jesús Ángeles Guerrero Atrapen toda esa finanza En el nombre de Jesús Atrapen las en cajas En cofres En bolsas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Traemos todos esos botines de guerra En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Le son devueltas la finanza A todos los que tenían cautiva Su finanza ahí Del mundo entero De todos los cristianos Que tenían su finanza Retenida ahí Le son devueltas En el nombre de Jesús Dame el reporte Están hechos En bolsa En bolsa En bolsa La traen En bolsa Los ángeles Gloria a Dios Sí ¿Están subiendo? Sí Ok En el nombre de Jesús Gloria a Dios Cuando Dios La sangre ve Cuando Dios La sangre ve En la cual El pecador Se la molle Verá con favor Gloria a Dios De maravilla De gran amor Y Cristo mostró El pecador El que creyere Salvo será Gloria a Dios El gozo eterno Él disfrutará Cuando Dios La sangre ve Cuando Dios La sangre ve Gloria a Dios Estamos en el reporte ¿Estás hecho ya? Ok Ahora ve Tú mismo Ahora ve Tú mismo Y buscame Los dones De ella Oye Los dones Que le dio el señor A ella Le dio mucho don El señor A ella ¿Eh? ¿Cómo? Habla en voz Audible Juan 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 ¿Tú estás citando las palabras? Ok Vamos a ver Cómo te dice Juan 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 San San Juan 10 Juan 10 Juan 10 Juan 10 10 ¿Eh? ¡Leluya! ¿Oiga lo que dice Juan 10 10? El ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir pero Jesucristo vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Así que busca su don Ustedes vinieron a robar, ¿verdad que sí? Ahora tú ves como yo reclamo en su derecho ¿Es el trabajo de ellos? ¿Roba? Más que nosotros ¿Lo dones de ella? ¿Cuánto dones de Dios Padre? ¿Cuánto dones? ¿Cuántos dones? ¿Eh? Búscamelo los dones de ella y trae y devuélveselo en su mano devuélveselo para edificación porque el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo reparte los dones para edificación del cuerpo de Cristo para que nosotros podamos para que nosotros podamos hacer la guerra a ustedes ¿Entendiste? Así que si tú no quieres que te metan en el caldero de aceite hirviendo ahora mismo búscale su don tú mismo hasta los demonios que están allá porque yo te nombro a ti demonios antorrando sobre ellos en el nombre de Jesús Vete, búscale su don ahora mismo para, avanza en el nombre de Jesús hágale guerrero azoten a ir ahí en los que van a buscar los dones por irreverente vale, búscalo búscalo dones y mencióname los nombres de los dones que Dios le dio a ella que tú traes ¿eh? ¿intercesora? o, porque ella tiene un don de intercesión ¿verdad? ok ¿lo traes y te llame? ok menciónamelo liberación Jorge una milita de liberación también ustedes no son fácil continúa ¿eh? vamos abre un chismán y ya sostendrá la iglesia ah ya sostendrá la iglesia ok la finanza le fueron de vuelta y también a todos los cristianos que le tenían la finanza retenida y también le fueron de vuelta ¿verdad que sí? en el nombre de Jesús dice la palabra del Señor que de Jehová en la tierra su plenitud y todo lo que en ella habita y que es el dueño del oro la plata pero tú me citaste Juan 10 10 que ustedes vienen a matar lo van a destruir o sea que ustedes se la roban por eso ¿verdad que sí? ¿eh? sí ¿y por qué cuando la persona se convierta que ustedes no se la devuelven? porque no le van a ganar por eso que hay que ministrar en libertación a la persona ¿verdad? bueno a eso vino Cristo a que la luz resplandece que me dio la tiniebla entonces dame report de los dones ya le fueron devueltos los sustentan delante del trono del dios sí ok entonces ahora ya para finalizar dame un escaneo a ella a ver que más daño que más pecoxica más hay que quitar del estómago el qué ya más hay que quitar oye te hago repir demonio de ir escúchame siéntate bien dame un escaneo a ella yo te hago responsable a ti demonio de ira óyeme de cualquier larva huevecillo que ustedes cuando se van intentan dejar para que germinen entiendes te hago responsable a ti yo te voy a colocar una pinta en otro de tu altura pero tú sabes que no se puede mentir ante el espíritu santo ¿sí o no? ¿se puede mentir? no el sacrificio que el Señor Jesucristo fue completo ok entonces ahora recoge todo lo que tú tienes ahí toda la alma huevecillo todo el equipaje todo lo que tú trajiste para trabajar en contra de esta hija de Dios todos todos recogen a mí me voy a caer primero a ver si hay algún demonio que hizo que hace conmigo te lo voy a mandar a destruir ahora mismo vamos tú eres responsable si se queda uno ahí la orden va a ser revocada y yo no ser encerrado si quedó algo dentro de ella la orden va a ser revocada inmediatamente tú sabes en medio de llevarte al abismo te van a llevar a los calabozos celestiales a las prisiones de tortura peores del universo ¿entendiste? entonces recoge todo recoge todo me avisa cuando te viste bueno entonces ya que tú recoge todo y lo que le robaron a ella que se le devolvió le va a ser restituido hasta 20 generaciones ¿entendiste? arregla eso antes de ir arregla 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 20 generaciones ¿entendiste? dime recogiste todo ya está listo entonces ya tú sabes ahora lo que tienes que hacer ¿verdad? ¿es decir? ¿qué tienes que hacer? irte dilo duro para que te escuche ok 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 ángeles guerrero preparen una cadena ahora ¿cuántos ángeles hay aquí? hay 10 ángeles ¿de qué color es mi armadura? dorada ¿de la armadura de la pastora de qué color es? ¿eh? blanca como dijo el otro demonio resplandeciente ay Dios mío metió una sacerdote pastora aleluya aleluya gloria a Dios no hay ningún ataque contra la pastora ni contra mis hijos no hay ningún ataque ¿están protegidos? una la hija mía se soñó el otro día que que la murió una luz en su ángel ¿qué fue eso? no fue un ataque ok ahora a la cuenta de tres demonio ira padre guerrero preparen esa cadena atrápelo ahí en el nombre de Jesús ¡eh! en el nombre de Jesús fuera al abismo fuera de raíz de raíz de raíz de raíz al abismo en el nombre de Jesús enciéndenmelo allá como yo le cumplo a todos los demonios que cooperan a una prisión donde no te estuve con una jaula su candadito acá en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¿síerto? gloria a Dios a mi lucha gloria a Dios ya abre los ojos gloria a Dios gloria a Dios ay Dios te bendiga ay gloria a Dios dale 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 gloria a Dios gloria al Señor mira levanta tu mano dale gracias al Señor por tu liberación gloria al Señor gracias Señor oye ¿tuviste alguna visión? ¿eh? ¿tuviste alguna visión? al pastor ¿al pastor? ¿al tu pastor lo viste? al pastor ¿cómo lo viste? ¿metió de blanco? ¿de un caballo blanco? ¿pero peleando con demonios? ¿y viste la puerta? ¿peleando con el barrio? ah es peleando con una espada wow levanta la mano dale gracias al Señor por tu liberación gracias Señor te hizo justicia gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor aleluya gracias Señor Jesús gracias 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 Señor por tu vida gracias gracias Espíritu de Dios gracias por tu